El representante de Movimiento de Regeneración Nacional Morena ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, Eduardo Urtilla, sostuvo que no hay ningún indicio para asegurar que las campañas se llevan a cabo en un ambiente de inseguridad. Dijo que el proceso electoral marcha conforme a lo programado sin incidentes. Desde hace unas semanas iniciaron las campañas para las diputaciones federales y a senadores y hasta ahora no hay ningún problema. Los candidatos caminan en las calles sin el menor riesgo, agregó. Más adelante aseguró que a pesar de señalamientos de partidos de oposición, Morena refrendará su posición como la primera fuerza política en Quintana Roo. Dijo que sus candidatos son garantía de triunfo, además de que los quintanarroenses están a favor de que siga la 4T. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.